Soy Marc y soy de Barcelona. Unos años atrás, vamos a decir, empecé mi viaje y mi viaje empezó en India. Entonces, a partir de ahí estuve tres meses en India, luego empecé a viajar por todo el sueste asiático y ahí entonces empecé a sentir la necesidad de que necesitaba aprender inglés. Entonces ahí es cuando empezó mi otro viaje hacia Australia. Australia, el país de las oportunidades, como mucha gente dice. Bueno, pues sí. Entonces cuando estás viajando y tal, Australia es, bueno, el sueste asiático, Australia es lo que queda más cerca como que para que sea una English Speaking Country. Entonces decidí volar para allá. En verdad tenía la posibilidad de volar entre Australia y Nueva Zelanda, pero en ese momento escogí Australia porque necesitaba como ciudades más grandes. Bueno, es una gran ciudad, Sydney, cuatro o cinco millones de habitantes, diría hasta ahora. En una ciudad súper multicultural en la que puedes, en la que hay muchas actividades, muchas cosas que hacer, muchas playas, mucha gente es crowded. Así que, bueno, si buscáis algo más tranquilito yo a lo mejor que os recomiendo más Nueva Zelanda. Bueno, Australia es un país muy grande en el que tienes muchísimas cosas que hacer, las distancias son muy grandes. Laboralmente tienes más oportunidades en Nueva Zelanda que en Australia. En Australia, a lo mejor, en mi opinión, ahora ya está como todo súper masificado, más masificado, entonces es como un poco más difícil de encontrar trabajo. Entonces Nueva Zelanda siempre te deja, pues, tienes la puerta de que es mucho, creo que es más sencillo encontrar un trabajo cualificado acá, aquí, allá. Pero, bueno, que no quiero decir que en Australia no lo puedas conseguir o que en Nueva Zelanda sí, o sea, todo necesita su empeño. Pero, en mi opinión, Nueva Zelanda es un país que está creciendo un montón y que creo que es un destino en el que se debería escoger como para estudiar o para trabajar. Como digo, en Nueva Zelanda, en toda Nueva Zelanda son cuatro millones de personas, cuatro millones y medio, algo así. Solamente eso es la ciudad de Sydney, así que estamos comparando una ciudad como toda la población de todo un país. Entonces aquí todo es mucho más tranquilo y las personas son súper amables, todo el mundo es súper amigable, en la calle todo el mundo te saluda, todo el mundo te saluda. Bueno, es un tiempo oceánico, entonces no tienes ni mucho frío ni mucha calor. Justamente ahora los veranos parece que están siendo muy calurosos. Ahora en verano estamos a unos 30 grados, casi todo el verano hemos estado a unos 30 grados. Okla en este caso es bastante húmedo y en primavera el tiempo es muy cambiante. En primavera te llueve, te hace viento, nubes en cinco minutos, entonces venid preparados, sí, con un rinco. En primavera sería como más Melbourne, pero no hace el frío de Melbourne, creo que aquí hace menos frío, hace como más viento. Y en verano, yo el verano creo que es como más europeo, con la humedad y todo, como si, no sé, diría, ciudad como de Barcelona o alguna cosa así. Okla es una ciudad pequeñita en la cual casi todo el mundo se conoce, entonces tienes un montón de cosas que hacer también y puedes ir a casi todos los lados andando. Entonces eso es un punto a favor para mí. Entonces en coche también como todas las playas bonitas, súper montañas, todo te quedas como a media hora conduciendo de acá, entonces es muy sencillo llegar a los lugares. Por la noche tienes ocio, bueno en todas las ciudades, no, pero aquí también, tienes todas las fiestas que quieras también por la noche. Lo que sí que a las 3 de la mañana se acaban todas, así que sí, sí. Españoles no hay tantos, latinoamericanos hay más, hay más como muchos chilenos, muchos, no sé, pero de españoles a lo mejor no hay tantos. También tenemos como menos visas. Relax. Relax. Primero de todo, relax. Porque aquí todo pasa muy lento, entonces la gente es muy chill, iría muy relajada, entonces con el flow, todo pasa, todo va pasando, todo va pasando. Entonces no os estreséis, vais a encontrar trabajo, vais a trabajar, vais a estudiar, vais a aprender inglés y todo va a ser fenomenal. O sea, ya más, me tenéis a mí de colaborador, así que va a ser todo muy sencillo. Bueno, pues básicamente ayudo a los estudiantes a, bueno, cuando llegan, a las primeras 24 horas o dos días, hacemos un meeting. Y entonces ahí les explico cómo funciona la ciudad, les abrimos la cuenta del banco, les abrimos el iRD number, que sería como el número de la sociedad social de España. Entonces, les explicamos cómo funcionan la ciudad, los suburbios, el transporte público. Y bueno, si continúan las dudas y tal, siempre estamos aquí como para ayudaros. Y bueno, los colaboradores están aquí para eso. Devonport. Es un lugar que está a media hora y es bonito, es muy bonito, que tienes unas vistas muy buenas de Oakland. Mount Eden y luego, pues, lo que es el CBD. El CBD, todo lo que es cerca del puerto, todo es muy bonito. Ahora mismo estoy trabajando de electricista. Pues lo conseguí aplicando en internet. Apliqué, sí, apliqué desde TradeMe, porque TradeMe es una página web de acá que es como country en Australia. Pues entonces aplicas online con tu currículum y ya. A los dos días, creo que fue un día, me llamaron y ya empecé a trabajar. Los sueldos. Bueno, el salario mínimo son 17,90 si no estoy mal. Y cada año lo revisan. Así que en abril probablemente tengamos un dólar más. También decir que son sin tax, o sea que al final cuando haces, cuando lo calculas te queda unos 15,90 dólares la hora o algo así. Pero también decir que muchos no cobran el salario mínimo. Como entre 17, 20 dólares la hora. Bueno, pues como todos empezamos, cuando venimos aquí sin inglés, empezamos como en un trabajo de dishwasher o trabajando de camarero. Que es la mejor opción que digo como para aprender inglés porque siempre estás delante del público, hablando. Entonces es un trabajo perfecto para vosotros. Básicamente, normalmente es entre 18, 19, 17 y 20 dólares la hora. Dependiendo mucho de tu experiencia también y del inglés en el cual vengas. Luego, trabajos cualificados, puedes llegar a cobrar, diría yo, hasta unos 35 dólares la hora. Bueno, no tengáis miedo de dar el salto. Todos estamos en la rutina y queremos decir, ah, pues me voy. Pues el momento es ahora. Entonces yo os recomiendo, chicos, que lo hagáis cuando tengáis que hacerlo. Adiós. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.